El Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador, Laptox U.S., da a conocer los resultados de una investigación que realizaron en el ecosistema acuático del lago de Ouija, donde habitantes de la localidad reportaron una mortandad de peces el pasado 20 de junio. Los investigadores de Laptox se desplazaron a la zona para determinar las posibles causas que provocaron la mortandad de los peces, que tuvo como consecuencia la pérdida de más de 30 proyectos de acuicultura de la zona, lo que significa un equivalente a 30 mil dólares, según declaraciones de los habitantes. Estamos bajo un proyecto en donde estamos estudiando cuerpos de agua dulce, y lo que ha ocurrido en el lago de Ouija nos llama mucho la atención. Es algo que ya se ha visto en años anteriores, en el cual en esta oportunidad hemos tenido nuevamente mortandad de peces. Entonces, nuestro objetivo principal de venir acá es ver las condiciones de microalgas, y que pudieran tener alguna relación con esta mortandad. El resultado de los análisis se dieron a conocer el 28 de junio, y concluyeron que en las muestras analizadas se detectaron proliferación de cianobacteria potencialmente tóxica, Cylindrospermopsis CF-Rasiborsky. En los puntos próximos a la zona de cultivo de tilapia, se encontraron altas concentraciones celulares de cianobacterias. Este factor adicional probablemente pudo haber contribuido a la mortandad de peces en el lago de Ouija. Según los valores guía de la OMS, la abundancia encontrada de estas cianobacterias presenta un nivel de riesgo moderado alto, con efectos adversos para la salud, irritaciones en la piel, enfermedades gastrointestinales o intoxicación. Ante esto, se recomienda continuar con el monitoreo de agua en todo el lago para tener registro temporal de las concentraciones celulares de Cylindrospermopsis CF-Rasiborsky.